La salud es uno de los grandes retos de la investigación científica. La ciencia básica busca desentrañar las causas de grandes males como el cáncer y enfermedades infecciosas emergentes. También intenta adentrarse en los mecanismos de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, considerada una de las grandes amenazas médicas de los próximos años. Además, busca entender las bases moleculares de las enfermedades y la medicina personalizada. Estos son algunos de los mayores desafíos que asumen los investigadores de todo el mundo. Luego, corresponde a la medicina a aplicar todo ese conocimiento para mejorar las vidas humanas. El CSIC ha puesto en marcha la temática estratégica Biomedicina y Salud para combinar todo el conocimiento básico del organismo con el objetivo de lograr su aplicación a la práctica clínica a medio y largo plazo. Esta temática asume los desafíos de buscar nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico y prevención para enfermedades de alto impacto a nivel mundial. Para alcanzar este objetivo, la investigación biomédica en el CSIC se orienta a tres niveles diferentes. El nivel de investigación básica, el nivel transnacional clínico y el nivel público social. El CSIC cuenta con centros y equipos de investigación en primera línea internacional, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, entre un total de 80 centros del organismo, que a su vez colaboran con instituciones médicas. La necesidad de la investigación básica se ha hecho acuciante en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, pero no hay que olvidar las otras grandes enfermedades que siguen azotando en todo el mundo. Pero no hace falta que nos fijemos solamente en una pandemia como la causada por un agente intencioso, como el que nos ha llegado ahora o los que están por venir. Otras enfermedades incluidas en esta temática suponen actualmente auténticas epidemias y algunas están creciendo exponencialmente. Por ejemplo, a pesar de los avances en su detección, tratamiento y aumento de expectativa de vida en las últimas décadas, el cáncer causa casi dos millones de muertes solamente en Europa. El 20% de los europeos sufren dolor crónico en algún momento. El 6% de la población mundial tiene enfermedades raras. El 10% sufren alergias alimentarias. Estas son solamente enfermedades que hemos incluido en esta temática, pero así podríamos sumar a la lista más y más. Esta temática está centrada en la investigación fundamental, con la mira puesta en la práctica médica. Busca comprender las bases genéticas y biológicas del origen y evolución del cáncer. Estudiar las enfermedades infecciosas emergentes, como la gripe, la malaria, el cólera o el sida. Conocer los mecanismos responsables de la resistencia de las superbacterias a los antibióticos, que podrían ser el próximo gran enemigo microbiológico global, haciendo inviables hasta las operaciones quirúrgicas más sencillas. Pero también estudiará la mejora del diagnóstico y la terapia de las enfermedades raras, el desarrollo de nuevos métodos de detección de alimentos que producen alergias y la identificación de rutas fisiológicas implicadas en el dolor. Este grupo de enfermedades, que son de por sí muy impactantes, va a venir acompañado además de tres desafíos independientes, que son complementarios, que están dirigidos a intentar mejorar el diagnóstico, la prevención y la terapia en las mismas. Sobre todo están centrados en terapias avanzadas, sobre todo terapia génica, terapia celular y bioingeniería, porque es un tipo de terapias que está últimamente muy demandado por la comunidad médica y farmacéutica. Y simplemente es abordar los problemas de siempre con abordajes muy diferentes. Uno de los grandes retos de esta temática es trasladar a la clínica todo el conocimiento experimental en nanomedicina. Se trata de aplicar mejoras en la distribución de fármacos en el cuerpo humano, lograr nanobiosensores y biomarcadores de diagnóstico temprano y utilizar nanomateriales para tratar el cáncer y las enfermedades infecciosas. También se incluyen otras líneas innovadoras como el uso de bioingeniería en medicina regenerativa. Con esta temática el CSIC coordina buena parte de la investigación básica en biomedicina de sus principales centros de investigación. La meta es potenciar la búsqueda de métodos de diagnóstico y tratamiento que se puedan aplicar en los hospitales a medio y largo plazo y permitan abordar las grandes enfermedades mundiales y mejorar la salud global. La meta es potenciar la búsqueda de métodos de diagnóstico y tratamiento de diagnóstico y tratamiento de diagnóstico y tratamiento de diagnóstico.